Hechos, capítulo 13, vamos a leer a partir del versículo 48. Dice así. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaban a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos, que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con su gobernante, se lanzaron a enfrentarlos y a pedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudad de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio. Bien, estamos viendo un desarrollo. Recordar, para aquellos que tenéis mala memoria, o aquellos que no lo habéis analizado con detalle, que Pablo y Bernabé han salido de Antioquía, de otra ciudad que estaba más al sur. Su iglesia los ha enviado como misioneros. Y han ido recorriendo terreno. Se han centrado en una ciudad que también se llama Antioquía, Antioquía de Pisidia. Y allí han establecido un grupo. Hemos visto el primer mensaje, cómo predicaban el Evangelio. Hemos visto la gente, cómo reaccionaba, aquellos que se convirtieron. Lucas nos hace el detalle, nos señala el concepto teológico de que creyeron porque así estaba decidido de parte del Señor. Pero la obra sigue. Han terminado allí y tienen que seguir. Lo vamos a encontrar, como hemos terminado en este pasaje, que de Antioquía pasaron a Iconio. Y allí, pues, también tienen unas aventuras, una historia con la proclamación del Evangelio, alguna dificultad, y tienen que marchar a Listra, en el 14.6. Podéis ver que pasaron a Listra. Y de Listra, Derbe, también estuvieron, y después vendría Pergue, Atalia, y volverían otra vez de vuelta para recorrer las mismas iglesias y marchar a su iglesia original, que los había enviado. Es un plan de la iglesia, un plan estratégico, que les llevaría, pues, algunos años. Y podemos ver, no solamente cómo alcanzan esas iglesias y en cada ciudad grande y pequeña establecen un pequeño grupo, sino que la influencia del Evangelio se extiende también por todos los alrededores. En el versículo 49, 13-49, dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Como podemos ver, que gente viene de la ciudad, escucha, vuelve otra vez a sus aldeas, a sus grupos de trabajo, áreas de trabajo, y se va extendiendo el nombre y la gente sale enseguida a ver qué es lo que está ocurriendo y quién son estos mensajeros, qué mensaje traen. Y no solamente que alcanza a los judíos, que es al primer lugar donde van, sino que también alcanza a los gentiles. Bien, podemos ver, por una parte, haciendo un recorrido de lo que hemos visto y lo que estamos viendo ahora, el resultado misionero de su trabajo. Por una parte, lo primero que ocurre cuando Pablo y Bernabé llegan a la ciudad es que se crea un revuelo, un despertar, interés de la multitud. Versículo 44 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Los que se hubieran convertido, ni que aquella multitud se fuera a convertir. Pero es interesante lo que está ocurriendo en aquella ciudad. La gente quiere oír y por tanto buscan aquel mercado a sus ojos de anuncios, de evangelios, de buenas noticias, de esperanza y demás. Ha despertado el interés. Tenemos que tener mucho cuidado con despertar ese interés y no confundirlo con una verdadera conversión. Se nos cuenta aquí en la historia de España que durante un tiempo, sorprendentemente, para los tiempos en que estamos viviendo hoy, pero hubo un tiempo donde el evangelio fue muy bien recibido. En el siglo XIX, al final del siglo XIX, en el comienzo del siglo XX, hubo grupos que se establecieron en diferentes lugares que parecían que eran iglesias, que eran creyentes sinceros y sencillamente era gente curiosa, con interés, aquel evangelio le traía cosas, pero no implicó el cambio de corazón. Por eso, nosotros tenemos que estar siempre avisados de que, aun cuando vamos a una ciudad y puede haber mucha multitud con curiosidad, eso no quiere decir que llegara la conversión. Pero nos dice entonces, además, no solamente que hubo un despertar, sino que hubo creyentes y la gente empezó a convertirse. Algunos de ellos eran judíos, ocurrió en Antioquía y ahora está ocurriendo en Iconio, de gozo, cuando nosotros podemos ver estas noticias. Dice, más los judíos, perdón, los judíos que creyeron en una gran multitud, en un gran grupo de ellos, pero también estaba ocurriendo que se convertían también los griegos. Lo mismo que había ocurrido en la ciudad antes, pues ahora, en esta nueva, está ocurriendo algo parecido. Vamos a ver cómo poco a poco se va dejando la puerta a los judíos. Pablo dice, si no queréis escuchar, yo me voy a los gentiles, que es para lo que he sido llamado, y cada vez vemos más aquellos gentiles de los diferentes lugares que van recibiendo el Evangelio para envidia o celos de las sinagogas judías. Tal es así el resultado, nos cuenta nuestra historia, que se empiezan a establecer iglesias. Antioquía, Oraniconio, va a ocurrir después en Listra, podemos ir viendo cómo se van estableciendo aquellos grupos, aquellos creyentes que sin los apóstoles ya, sin Bernabé y sin Pablo, se siguen reuniendo y siguen buscando al Señor. No sabemos si en esos principios ya habría algún liderazgo, alguna responsabilidad, lo que sí vamos a ver más adelante es cómo Pablo recorre aquellas mismas iglesias para establecer ancianos, nos dice en el capítulo siguiente. Pero van dejando iglesias, no es simplemente que Pablo va a predicar, la gente se convierte y dice, bueno, ahora ya buscaros vosotros, sino que va organizando y va estableciendo los grupos. Es muy importante, capítulo 14, versículo 22, que veamos esa organización. Es un gozo para nosotros que podamos ver este crecimiento evangélico y que vamos viendo la estrategia no solamente divina, sino también la estrategia humana, la fundación de iglesias. yo me lo planteo y creo que para mí uno de los grandes gozos que pueda resultar hasta que el Señor me llame, seguramente la mayoría de vosotros, es que nuestro trabajo y nuestras oraciones implique que haya iglesias establecidas en diferentes lugares. Os podéis imaginar que ese insignificante pero serio trabajo que está haciendo la iglesia apoyando a Yusef y Carlota y a otros, ¿un día pueda implicar el tener una iglesia en los lugares difíciles? Podéis imaginar que por vuestras oraciones y por vuestro esfuerzo podamos ver que tal ciudad en tal pueblo podamos encontrarnos con creyentes que perseveran. No solamente es que buscamos la bendición de nuestra propia iglesia, sino que lo podemos ver también en otros lugares. Que con qué gozo Pablo y su compañero van a volver a Antioquía y van a comunicar fijaros lo que el Señor ha hecho y como no solamente hemos predicado el Evangelio y algunos han creído sino que además se han establecido iglesias y ahora siguen allí y algunas de ellas que llegarían a ser iglesias importantes y también influyentes. Tenemos que perseverar y para ello tenemos que enviar a los mejores hombres. Hombres con el carácter que tenía Bernabé y el carácter que tenía Pablo. Equipos que puedan hacer el trabajo fenomenal y extraordinario necesario de ir abriendo pruebas y puertas al Evangelio en otros lugares. Pero también podemos ver en este resultado misionero que no solamente se crea un despertar y una curiosidad en la masa de la gente o que hay algunos creyentes y que estos creyentes llegan a formar iglesias sino que también juntamente con la cal viene la arena la oposición y el desconcierto. En una primera reacción cuando se trae el Evangelio y es algo novedoso es posiblemente atractivo pero cuando va pasando el tiempo y se va viendo las implicaciones que ese Evangelio trae pues resulta en oposición de diferentes clases. Fijémonos por un instante cómo se va oponiendo a la obra misionera las diferentes sociedades o los diferentes grupos. En Jerusalén ¿recordáis? en Jerusalén a lo que se acude en primer lugar es a la amenaza. Se acercan a Pedro y a Juan y le dicen ¿quiénes ois vosotros? ¿por qué predicáis este nombre? Os hemos prohibido que no traigáis este nombre. Si queréis hacer milagros hacerlo pero no en este nombre. Y Pablo perdón Pedro y Juan dicen no nosotros vamos a seguir predicando el Evangelio entonces prohibición después de la amenaza viene la prohibición os prohibimos que lo hagáis y si lo hacéis entonces cárcel y prisión y podemos ver como de una manera más o menos legalizada incluso algún apóstol llega a ser ejecutado y algún evangelista o misionero como Esteban Esteban, Jacobo recordáis son muertos es una oposición directa aquí mandamos nosotros aquí tenemos el poder tenemos la influencia por tanto no hay posibilidad para predicar el Evangelio pero ahora nos encontramos en Antioquía en Antioquía los judíos no son mayoría son minoría no pueden hacer las mismas cosas que estaban haciendo en Jerusalén pero sí que pueden oponerse y por tanto lo que nos hacen en versículo 45 es intentar rebatir en primer lugar cuando llegan el primer sábado los apóstoles a predicar el Evangelio pues les reciben ah bueno si queréis traer la palabra pues quedamos para el próximo sábado y también nos traeréis la enseñanza pero cuando se dan cuenta los judíos que aquellos están escapando de sus manos y su dominio que empieza a venir una masa de gente no solamente judíos y también gentiles nos dice que tienen envidia y entonces eso les lleva a intentar rebatir casi a lo loco intentando encontrar argumentos para frenar el poder de aquel mensaje de que hay perdón de pecados en el Señor Jesucristo hay un intento de rebatir de discutir de argumentar pero como esto no resulta pues entonces nos llega versículo 50 a animar a aquellas mujeres a instigarles dice las instigan las incitan las inducen a oponerse hay la estrategia de aquellos tiempos y de aquella gente no ha cambiado mucho en los tiempos de hoy nos acordamos por ejemplo de que un día nuestro Señor Jesucristo entró victorioso recibido con alabanzas del pueblo Osana bendito el que viene en el nombre del Señor pero los judíos en su astucia maligna nos dicen los evangelios después cuando Cristo es apresado animan a la gente para que cambien su clamor y en lugar Osana bendito el que viene en el nombre de Yahvé puedan decir crucifícale crucifícale fijaros como cambia la masa en unas pocas horas casi unos instantes de poder decir alabado sea aquel que viene victorioso ahora dice que muera que se muera podemos ver aquí que está ocurriendo algo parecido los judíos no pueden frenar el carácter la habilidad la convicción con que Bernabé y Pablo están predicando y por tanto dicen de alguna manera tenemos que frenar esto y van a las mujeres y las animan a que ellas sean las que se opongan no me puedo imaginar aquellas mujeres religiosas a su nivel algunas serían judías otras serían gentiles pero temerosas del Dios de las Escrituras hablando a sus maridos instigando también en sus hogares diciendo pero marido mío ¿cómo es que no te opones a aquello que nos han dicho el representante de la sinagoga? y las mujeres empezaron a animar o a alterar la situación es una manera interesante de oponerse al Evangelio no solamente cuando uno no puede sino que anima a otros de un carácter diferente a hacerlo nos dice en el capítulo 14 en el versículo 2 que estaban corrompiendo los ánimos fijaros como nos lo dice de las autoridades y del pueblo han levantado tanto en Antioquía como en Iconio el ánimo de la gente y lo corrompen quizá con algunos argumentos diciendo estos se van a cargar el imperio romano o estos van a traer problemas de disenciones y divisiones esto es una secta peligrosa que va a dañar los fundamentos del Estado y no sabemos qué otras cosas pero no solamente instigaron los ánimos la voluntad el carácter de aquellas mujeres que eran temerosas de Dios pero que además fueron al mismo gobierno y fueron a los gentiles a intrigar para oponerse al evangelio que se estaba predicando entonces podemos ver que las mujeres y luego nos dice que también los representantes del gobierno los gobernantes y todo el pueblo en sí los que no creían no permitían que aquel evangelio se predicara pero que nos dice el capítulo 14 versículo 19 dice entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerta bueno la cosa está seria y va a llegarse incluso al intento de la muerte como podemos ver más adelante esto no tiene freno no podemos enviar hoy en día igual que en aquellos tiempos a misioneros de mantequilla y de chocolate porque con el calor de la persecución se van a derretir al primer instante no podemos enviar a los más flojos y a los más débiles tenemos que enviar a los que están más preparados a los que están investidos de una gracia especial tenemos que mirar en medio de nosotros y buscar aquellos que sean de los mejores porque si no en la más pequeña dificultad se van a echar para atrás primero tienen que conocer sus escrituras nos dice que los judíos enseguida lo que quisieron es rebatir pero no pudieron rebatir los argumentos y la autoridad con la que Bernabé y Pablo predicaban y por tanto tenemos que buscar hombres y mujeres que sepan rebatir también los argumentos del mundo y de la sociedad a la que van a ir pero no solamente eso sino que se van a encontrar con la oposición de la sociedad y de la gente no hay terreno fácil para el evangelio en ninguna parte del mundo no penséis que hay gobiernos o hay políticas en alguna parte del mundo que faciliten el evangelio cuando se conoce en toda su esencia si hemos visto que en algún momento hay hombres en autoridad que se convierten si leéis la historia podéis encontrar que hasta reyes se han convertido al evangelio pero han sido reyes que lo han mantenido y enseguida que mueren el evangelio es maltratado o perseguido y se intenta rechazar no hay facilidad no es una balsa de aceite donde se van a mover hombres y mujeres para proclamar el evangelio siempre va a haber un fuego capaz de derretir aquellos que no estén preparados o investidos por la autoridad del señor y nosotros tenemos que ver eso a la hora de enviarles se les debe de preparar y se les debe de advertir aquello que se van a encontrar tienen que ser conocedores de su propio evangelio y del entorno donde lo tienen que llevar y tendrán que afrontar graves peligros y dificultades yo creo que llevo ya 30 años en el servicio al señor con la palabra y me he encontrado con mucha gente que ha venido y a los dos tres o pocos años han desaparecido el trabajo es duro puedo decir con toda seguridad que no hay trabajo más glorioso más hermoso y más extraordinario que llevar el evangelio a hombres y mujeres perdidos no se cambia no lo cambio por nada pero tenemos que estar vigilantes porque es duro y es difícil y Bernabé y Pablo se lo van a encontrar en todos los lugares donde fueron con el evangelio y nosotros tenemos que buscar gente como ellos preparados y dispuestos bueno vamos a centrar un poco la atención en este pasaje y en este momento que nos encontramos ahora de iconio en el carácter de la gente lo hemos visto en la Antioquía de Pisidia y lo vemos aquí la gente es variable y moldeable en un principio es curiosa pero después como podemos ver se oponen pueden llegar Pablo y Bernabé y proclamar el evangelio y la gente ah que interesante y que bonito oye que buenas cosas nos dice me gusta a mi ser como vosotros pero enseguida vienen aquellos celosos envidiosos judíos y les incitan y les cambian su mente y de aquella predisposición se vuelven en violencia y en rechazo lo que puede ser curiosidad se puede convertir en un solo instante en una oposición dura y difícil uno de los sectores más influenciables es el de las mujeres podemos encontrar que las mujeres en masa en grupo se convertirían en el ministerio de Pablo tiene que señalar Lucas en algunos momentos que muchas mujeres o un gran número de mujeres también de hombres creyeron el evangelio pero en otras ocasiones podemos encontrar que las circunstancias pueden variar mucho en ellas y que son fáciles de llevar quizá por su sensibilidad por su disposición pero también por su tradición y arraigo en nuestro país se nos caracteriza por ejemplo en que en los entierros los hombres se quedan fuera de la iglesia y se van a los bares y cuando calculan que ya ha terminado el funeral pasan todos a despedir al fetro o el muerto y a dar saludos a los que quedan podemos ver los reacios que es cuando invitamos a la gente a que sean mujeres las que vienen a nuestras reuniones y que los hombres se endurezcan podemos ver como en esta congregación que la mujer tiene más interés y está más abierta al evangelio que los hombres mismos no sé qué tradición nos ha afectado no sé qué membrana de nuestro ser no sé qué clase de gen moverá a hombres y mujeres de manera distinta pero los judíos lo sabían y dice que instigaron a las mujeres en primer lugar aunque luego también a las tradiciones hermanas y amigas mujeres que estáis aquí el señor os ha dado el corazón con la facilidad para recibir el evangelio pero también no os dejéis engañar por todo aquello que puedan enseñar o que puedan decir a vuestro alrededor confirmar firmemente esa fe que decís tener en el señor y que no venga nadie y os lo dañe y os lo cambie la sociedad es muy conservadora muy celoso de su tradición no solamente en España sino que lo son en otros lugares cuando se toca se toca la membrana de sus tradiciones y de sus costumbres cuesta mucho de cambiar el evangelio ha costado mucho que entre por ejemplo en pueblos pequeños de nuestra tierra y cuando ha entrado en el corazón se ha convertido aquella religión que no se ha analizado en una tradición más y podemos encontrar ahora que hay creyentes tradicionales evangélicos y que es muy difícil que cambie pero a la misma vez también muy difícil que lo sientan qué es lo que estás creyendo tú y por qué lo crees lo estás creyendo por una mera tradición si has nacido católico eres católico si hubieras nacido budista sería budista y si hubieras nacido en el islam serías el islam la escritura nos enseña que nosotros no seguimos a un dios entre varios seguimos al único dios y los demás son falsos y no existen tenemos que tener la convicción de que hay un solo dios y que nosotros a la luz de la escritura lo adoramos como él quiere que lo hagamos tenemos que ser celosos no de tradiciones y costumbres que pueden desaparecer las pueden cambiar sino en dios mismo por eso podemos ver que cuando los cimientos del judaísmo y de su sinagoga aparecen sentirse tocados por aquel mensaje de bernabé y de pablo enseguida hay que hacer algo y hay que evitar que vengan cambios sobre nosotros no solamente eso sino que sorprendentemente fijaros lo que nos enseña en iconio antioquía y también en listra más adelante como pueden llegar a unirse los judíos y los gentiles por causa del evangelio para oponerse los extremos pueden encontrar un lugar de conexión contra el evangelio en nuestra sociedad nos vamos a encontrar con una inmensa dificultad cuando los diferentes sectores en los que vivimos se puedan unir para rechazar la buena nueva que tendrá el evangelio que produce tal reacción en los corazones de la gente podemos ver sectores muy tradicionales de la iglesia católica y por otro lado podemos ver el ateísmo el gnosticismo y la indiferencia y que a veces se unen en una crítica feroz a la escritura hace poco he leído un libro de un conocido filósofo que hace un análisis de los diez mandamientos el señor sabater y lo critica tremenda y duramente y es un señor que es agnóstico o ateo que coge las escrituras para intentar desmenuzar y destruir y a la misma vez nos critica por otros principios aun cuando irían en contra de sus propias posiciones no confiéis en las decisiones externas y superficiales de la gente la gente es variable su tradición puede estar basada en cosas absurdas y antiguas pasadas de moda y aún así lo van a defender con uñas y dientes no penséis que el mundo está dividido con respecto al evangelio en causa del evangelio se unen para oponerse tenemos que estar dispuestos no a ir únicamente a la mente o a las costumbres de la gente tenemos que ir al corazón pero si no vamos con el evangelio al corazón no podemos cambiar el ser completo y no podemos ir solos podemos convencer la mente podemos cambiar sus costumbres pero el corazón solamente lo puede hacer el espíritu si vamos solos a la calle a llevar el evangelio no podremos nada simplemente levantaremos mucha espuma y mucho interés pero todo será en vano que obremos firmemente no queremos misioneros blandos blandos queremos misioneros convencidos hombres y mujeres que podamos salir a la calle y proclamar con fuerza el evangelio pero salir con el espíritu para convencer y tocar los corazones y como final el evangelio podemos ver la oposición podemos ver la gente por una parte que se oponen por otra parte que parece que aceptan y después se difumina y cambian de voluntad etc pero el evangelio se sigue extendiendo versículo como nos dice aquí el versículo 49 y la palabra del señor se difundía por toda aquella provincia que importa lo que esté ocurriendo que importa lo que tengan que afrontar el evangelio se seguía difundiendo y seguía tocando a la gente vamos a poder encontrarnos con muchas dificultades con muchos cambios sabéis que hay ciudades y pueblos aquí que se lleva predicando el evangelio durante varias generaciones que hay testimonios de personas que están intentando y que no pueden hacer nada y queréis saber que hay sitios donde no se ha predicado el evangelio y que se llega al evangelio y enseguida es aceptado y la gente se convierte se convierte hay pueblos en la sierra que llevaba gente con mucha debilidad y mucha flaqueza de medios y de posibilidades y predicaron el evangelio y se levantaron iglesias que han durado allí cerca de 100 años el evangelio es poderoso podemos estar pensando que vamos a conquistar una zona y el señor está obrando por otra a pesar de la oposición y de las dificultades el evangelio se difunde y la palabra del señor era predicada nos dice y se establecieron iglesias versículo 52 nos ha dicho de Antioquía el 14.1 nos va a hablar de aquel grupo en Iconio en el 14.21 podremos ver también del Istra constantemente el evangelio va a ir cimentando los corazones de las personas ahora bien nos dice también y esto es importante que lo valoremos y lo tengamos en cuenta nos dice que cuando el evangelio era rechazado dice versículo 51 ellos entonces sacudiendo contra ellos contra el pueblo o los judíos el polvo de sus pies llegaron a Iconio se fueron a otro lugar si recordáis en el evangelio de Lucas capítulo 9 cuando el señor envía a los discípulos les da instrucciones de cómo tienen que ir y una de esas cosas es donde no reciban sacudir el polvo de vuestras sandalias pues así estaban haciendo Bernabé y Pablo predicamos el evangelio no lo queréis tenemos un mundo donde ir quizá tengamos que afrontar la persecución y las dificultades no importa pero donde no nos reciban nosotros cambiaremos de lugar tenemos que estar dispuestos también a ser consecuentes y tener sentido común y cuando llegue el momento y el lugar sacudir el polvo de nuestros zapatos y cambiar de lugar para seguir predicando el evangelio hay otro elemento más en el capítulo 14 versículo 6 nos habla de la prudencia nos dice que empezaron a buscar la manera de dar muerte a aquellos misioneros y cuando se enteraron se ve que alguien les avisó enseguida Bernabé y Pablo se fueron a otro lugar se fueron como unos 130 kilómetros de distancia algo que nosotros tenemos que aprender también a hacer tenemos que ser prudentes tenemos que utilizar el sentido común si vemos que hay peligro que hay necesidad cambiamos de lugar Ciudad Real está dividida por una multitud de barrios y algunos barrios alguna gente alguna sociedad o parte de la sociedad serán receptivos al evangelio y otros se opondrán sacudamos el polvo del zapato vayamos a otra gente no quiere decir que nos quedemos sin predicar el evangelio sencillamente que cambiemos para ir a otros lugares y afrontemos las circunstancias que nos encontremos al lugar del camino y seamos prudentes siempre nunca obcecarnos en nosotros mismos y en nuestras habilidades versículo 3 14 3 dice bueno dice el versículo 2 más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con de nuevo esto contradice lo que yo antes estaba diciendo por una parte nos estaba hablando de que hay que ser prudentes si vemos que hay amenazas pues entonces tendremos que cambiar de lugar pero lo que está diciendo aquí es se levantaron los judíos para poner oposición y ellos con más fuerza a predicar el evangelio hablaron con más valor confiados en el señor como nos dice y en las señales y prodigios que buscaban que hicieran de parte de su mano a veces la persecución ha servido como excusa hemos dicho bueno como hay dificultad y como hay oposición pues entonces yo no predico el evangelio como a mí no me entienden o como yo lo encuentro difícil o como ya me conocen pues yo ya entonces me callo lo que estaba haciendo Bernabé y Pablo es todo lo contrario ah con que se quieren oponer con que nos quieren poner dificultades con más ahínco predicaremos el evangelio está creando una reacción pues con más fuerza vamos a llevar las buenas nuevas a veces me dicen mira están hablando mal de los evangélicos en un programa de televisión están diciendo algo que no es correcto o quizás están enfatizando algunos de esos excesos que se da de telepredicadores o de otros llamados evangélicos en el mundo no importa les digo no importa que hablen de nosotros que digan lo que quieran nos da más pie para que nosotros podamos salir y predicar el verdadero evangelio una de las cosas más difíciles es la indiferencia de las cosas que tenemos que romper de los muros más grandes y más gruesos es la indiferencia de la gente pero si son incitados en nuestra contra si ponen oposición si muestran burla y desprecio no importa eso tiene que ser una hinco si hablan de nosotros hablemos y hablemos del evangelio y mostremos el poder del señor que el señor esté de nuestro lado tenemos que predicar el evangelio confiados en el señor y no confiados en nuestra habilidad o confiados en el interés de la gente la oposición tiene que estimularnos en lugar de buscar excusas para abandonar qué quiere decir todo esto bueno estamos en una sociedad la nuestra y en la que hay en otros lugares del mundo donde tenemos misioneros y gente que conocemos donde se estimulan las cosas más superficiales donde se busca el entretenimiento la religión folclórica tenemos que llevar el evangelio a esta gente tenéis que salir a la calle aquellos de vosotros que estáis aquí que sois verdaderos creyentes y que habéis puesto vuestra confianza en el señor levantaros necesitamos hombres y mujeres de valor para que lleven la buena nueva siempre con prudencia pero siempre también con valor no importa su indiferencia no importa su desprecio no importa la persecución eso tiene que ser un incentivo de que estamos haciendo las cosas bien debe ser un estímulo para la iglesia el ánimo para poder continuar si en alguna ocasión encontramos que nuestra iglesia y nuestro mensaje es aceptable y es acomodado a las circunstancias de la historia en la que estamos viviendo quizá no estamos predicando el evangelio correcto el evangelio que predicamos y la vida que vivimos tiene que molestar a la gente tenemos que molestar a su conciencia tenemos que molestar su estabilidad tenemos que ir al grano la gente está en pecado y cuando nosotros decimos que está en pecado y que necesita a un salvador les estamos incomodando y tenemos que ir tenemos que incomodarles tenemos que llevar un evangelio claro pero para eso necesitamos la presencia del señor necesitamos una estrategia a seguir necesitamos hombres y mujeres con valor quiera el señor en su gracia que esta iglesia de ciudad real no solamente sea una iglesia que se acomoda a las grandes bendiciones del evangelio sino que se levanta como instrumento poderosa para llevar las buenas nuevas enviando gente afuera de nuestras fronteras o nosotros mismos rompiendo las líneas los muros de nuestra ciudad amén 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 Gracias.